Bueno, eso que dice Kull es muy cierto. Pueden tener deuda por ahí oculta y que luego tú lo cojas y encontrarte con mucha mierda. Claro, todo lo que es deuda privada, Kull, no lo pueden ver. Sí, y puede haber muchos contratos, tal. Aunque también yo creo que hay ciertas modalidades de... Yo sé, yo sé, porque lo ha hecho gente con la que yo tengo relación, que hay ciertas modalidades en las que tú puedes comprar una empresa y legalmente no suscribir la deuda que tenía anteriormente. Hay como una especie de cláusula o algo así. Pagar para emprender, lo nunca he visto. No, eso no es lo nunca he visto. Es la norma en este país. Es que no sé cómo es, Kull, no sé cómo es. O sea, de hecho, a ver si me acuerdo y pregunto. Pero sé que unas... Es el pan de cada día, efectivamente. ¿Cómo que lo nunca he visto? No, no. Es el pan de cada día, efectivamente. Pagar para arriesgar tu tiempo, tu capital y si te va bien pagar más. Joder, Alex, lo has descrito a la perfección. Eh, quiero intentar una cosa. Pague. Eh, no sé si me va a salir bien. Pague. Eh, me ha salido bien. Pague más. Pague más. Es usted un avaricioso. Me ha salido mal. Estoy arruinado. Me da igual. Pague si debe algo antes de liquidar la sociedad. O le perseguiremos. No, no lo creo. ¿Qué debate? Yo es... De... De política o qué? Hay una... Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es... Esa deuda podrá ser perseguida con bienes presentes y futuros. Ah, pues no, Ragen, no, no, no. No me pilla nada bien. Eh... Ojo al dato. Presentes y futuros. O sea, es como... Si no puedes liquidar... Eh... No te pueden liquidar con lo que tienes y algún día... Produces más... Como ley de segunda oportunidad. Eso es en Estados Unidos. Cool. Eso en España no existe. Pues fíjate... Eh... Vector... Vector Jetta. Vector Jetta. Eh... En concreto eso del pasaporte no. ¿Quién asume esa deuda? Cool. Hostia, pues lo voy a investigar. No lo sabía. Sí, en eco. Eso es un grandísimo problema. Porque además eso no es cierto. O sea, se puede demostrar empíricamente que no es cierto. Tú te coges... Eh... O sea, por ejemplo. Tú te coges a las fortunas más grandes que hay en España, ¿vale? Tienes el ejemplo de Amancio Ortega. Es una persona que hace 30 años no era un rico. Hace 30 o 40 años no era un rico. Era una persona normal. ¿Sabes? Con una renta... Bueno, tenía una empresa, pero quiero decir una empresa normal. ¿Sabes? Entonces, eh... Ahí... Yo no me acuerdo, ¿vale? Del dato exacto. O sea, no lo toméis como que es la cifra exacta, pero... Había un estudio que lo que determinaba es que la... La nueva riqueza representaba entre un 60 y un 65%. Esto, ¿qué quiere decir? Que más de la mitad de la gente que hay que es rica, o considerada rica, ¿no? Bajo los estándares con los que se mide, son gente que hace 20 o 30 años era gente normal. O sea, eso quiere decir que hay una rotación brutal, ¿sabes? Y es más, tú te coges las grandes empresas o las grandes fortunas de los años 80 y hay muchísimos de esos que ni existen ahora, que no tienen nada, ¿sabes? ¿Y eso por qué es? Porque la economía de mercado, al final, lo que hace es... Oye, tú por mucho que tengas, si no lo haces bien, ahí va saliendo más de lo que entra. Y si va saliendo más de lo que entra, ¿qué ocurre? Que eventualmente no queda nada. ¿Sabes? Pero hay gente que tiene todavía la mentalidad esa como, no sé, de los burgueses y los reyes, ¿sabes? Que la única manera de generar riqueza era, pues, o bien por los privilegios que tenían, privilegios reales, tal, o por heredado, ¿sabes? O esto, claro. Entonces, la riqueza no tenía movilidad porque no estaba supeditada a la meritocracia. Estaba supeditada a un linaje. A decir, oye, esto es así porque yo nací en esta familia. Y así va a continuar siendo en las siguientes generaciones. Pero eso ahora no es así. Muy buena estrategia, Alexfu. Me encanta. Nylepsi. Mira, lo que te decía... Lo que te decía Kul te lo expando un poco más. Lo que tenéis que hacer para regular la relación entre socios que, al principio, de facto, a lo mejor no son socios porque no hay una sociedad constituida, es un pacto de socios. El pacto de socios es un documento que tiene validez legal. Es un documento privado, pero es un documento que tiene validez legal. O sea, gente, mentalizaros de esto. Los contratos son una cosa muy seria y que todo el mundo puede hacer. Un contrato es básicamente un documento en el que las partes se reúnen de mutuo acuerdo y firman que están ahí de manera voluntaria y pactan una serie de condiciones, ¿vale? Si ya queréis un poco, exacto, como elevarlo, pues lo que dice Kul, ¿no? Hacedlo ante notario, grabadlo en vídeo, no sé qué. O, por ejemplo, intercambiad unos mails y, sobre todo, sobre todo, poner vuestro DNI con una fotocopia, con una firma y tal y cual, ¿vale? Y si ya lo queréis formalizar mucho eso. Pero lo importante es que se pueda demostrar que hay ahí un mutuo acuerdo y que las dos partes se han reunido, ¿vale? Que quede como cierta constancia de que eso se ha producido de verdad. Carlos, el capitalismo es tan malvado que por su culpa he aumentado los margenes a la vez, que he bajado los precios. Eso es el sueño de cualquier capitalista, Fari. Entonces, en el pacto de socios, lo que se hace... O sea, gente, estas cosas, tú te tienes que creer lo que estás haciendo, gente. O sea, tienes que tomártelo en serio. Tú tienes que pensar que la persona que es la que estás firmando ese documento ya es su socio, ¿sabes? Otra cosa es la constitución. La constitución es un trámite que necesitas hacer eventualmente para que eso ya se eleve, ¿no? A lo que es el sistema que hay. Porque vivimos en un estado y ahí las cosas se tienen que hacer de la manera en la que el estado lo dictamina. Pero realmente se pueden hacer muchísimas cosas con los contratos. Los contratos se pueden hacer acuerdos económicos complejos de la hostia, ¿sabes? O sea, yo por ejemplo, yo tengo contratos privados que tienen derechos sobre acciones de empresas, ¿vale? Que existen. O sea, para que os hagáis una idea. Las famosas phantom shares. Y son herramientas que los capitalistas ponen para no tener que coger y hacerte stakeholder, hacer una ampliación de capital y cual, que cuesta un montón de dinero. Lo que pasa es que hay que hacer las cosas bien para que si un día hay un rifirrafe ahí, haya un documento que se ha firmado con unos abogados, con un notario, con tal, todo bien hecho. Y, oye, esto es lo que hay. Y es verdad que luego siempre dependes de lo que diga el juez, ¿sabes? Pero hay muchas maneras, hay muchas maneras de demostrarlo. Porque, por ejemplo, cool, imagínate que tú intercambias unas phantom shares a cambio de trabajar en un proyecto. Ahí está muy claro que si hay muchos mails a lo largo de los siguientes meses trabajando con estas personas, con los que son tus socios en la sombra, por así decirlo, y haciendo cosas, o sea, se puede crear un hilo, ¿no?, argumental, sólido, de que, oye, esto ha ocurrido tal como estaba pactado. Por lo tanto, aunque ahora haya una desavenencia, esto es lo que estaba escrito, esto es lo que ha ocurrido, esto es lo que tiene que pasar. Porque había un contrato. Lo mejor, lo que dice Cool Camio, en cuanto... Mira, yo esta frase se la dije tal cual a el que hoy es mi socio, mi socio Víctor. Yo le dije, mira, yo por la experiencia que tengo en las empresas, suele haber problemas cuando ocurren dos cosas. Uno, cuando no hay dinero. Dos, cuando empieza a entrar mucho dinero. Y normalmente los problemas son mucho más gordos en el caso dos. Porque al final si no hay dinero es una cuestión como de, pues mira, tomar por culo, ¿sabes? Aquí no hay nada que hacer, hemos perdido el tiempo, ¿vale? Y eso jode, pero tal. O tú no has hecho esto, lo que sé, típico, ¿no? De problema. Pero el problema es cuando empieza a entrar mucho dinero. Porque cuando empieza a entrar mucho dinero, como las cosas no estén claras, los problemas que puede haber son... Inhumanos, ¿sabes? Porque ahí sí hay algo por lo que pelear, ¿sabes? Ambas partes. Y algo que además puede valer más en el futuro. O sea que es súper importante ser profesional, ¿sabes? O sea, os encontraréis cuando hagáis estas cosas, ¿no? Bueno, cuando hagáis la mayoría de las cosas que yo hago, la gente pone caras raras, te dice, pero hombre, pero si nos conocemos de toda la vida, ¿por qué me haces un contrato y tal? Hasta para prestarle a un hermano. Coges y que por lo menos haya un papel. Eso es relativo, Cris. Pues lo que tú consideres que puede generar un problema entre dos socios. Eso es relativo. Lo que para mí puede ser mucho dinero, para ti puede ser... Dinero gracioso. Como decía el vendehumos. Pues hombre, yo creo que claro que vale la pena, ¿no, David? Una buena experiencia. Países bajos mola mucho. Ahí me tira un poco para atrás el idioma raro que tienen ellos, ¿no? El neerlandés. Pero creo que en inglés te puedes manejar súper bien. ¿Qué cláusulas pondría en un pacto de socios? Ya, digo, te tengo que cobrar por eso, macho, Carlos. Si ya te tengo que hacer yo el pacto de socios... Las que tú consideres que tienen que estar. ¿Sabes? Es que es lo mismo. Hay una que pondría. Eso sí. ¿Cómo está repartida la sociedad? Eso es clave. Pero sí, podéis buscar ejemplo. Ejemplo de pacto de socios. Y la mayoría de las que... Si tenéis que redactarlo vosotros. Si hay 50.000 plantillas, gente. Tú cógete... Tú cógete, Carlos, y pon plantilla pacto de socios. Y va a haber cosas ahí que te sirven perfectamente. Normalmente siempre tocas algunas cosas, ¿no? Por ejemplo... Os pongo un ejemplo súper tonto, ¿sabes? Imagínate, en las zapatillas hay unos moldes que se tienen que pagar. Que eso es una pasta, ¿sabes? Entonces, a lo mejor tú quieres hacer una cláusula que sea... Oye, los derechos de este molde, si la sociedad se disuelve, ¿cómo se reparten? ¿Sabes? Y a lo mejor hay un socio que dice... Pues mira, yo eso, como no sé ni manejarlo ni nada... Me da igual. Vale, pues eso te lo quedas tú. Yo me quedo... Esta otra cosa. ¿Sabes? Así. Así que nada.